Hola, ¿qué tal amigos de Espacio Giovanni? Nos encontramos en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, donde en minutos nomás comenzará la obra de teatro El Abanico del autor veneciano Carlo Goldoni. Por tal motivo nos encontramos con el elenco y vamos a comenzar con su director, Gabriel De Marco. Gabriel, ¿le querés contar a la audiencia cómo surgió la iniciativa de hacer esta obra de teatro? Bueno, es una obra clásica. A nosotros nos gusta mucho ese tipo de obras. Habíamos hecho en otra oportunidad Moliere y había leído lo de Carlo Goldoni y la verdad que me gustó muchísimo. Y bueno, reuní a la gente y empezamos a trabajar el año pasado con esto. Muy bien, ¿así que hace un año que están trabajando en esto? Trabajo afuera, donde estamos estrenando, estrenamos y hicimos tres funciones. Muy bien, ¿y se puede contar brevemente en qué consiste la obra? Es una obra de enredos donde a partir de un abanico que se cae empiezan a surgir inconvenientes, empiezan a pasar de una mano a otra. Y bueno, los personajes se van enredando y poniendo celosos. Y bueno, es muy divertido. Muy bien, ¿y cómo está compuesto el elenco? Bueno, el elenco somos 11 actores. Tenemos a Natalia López, a Horacio Coco, a Héctor Guzmán, a Pablo Barreiro, a Nelly Luna, Fernando Ramos, Laura Colavita, Sol Morales, José E. Gooden y Sergio Liera. Muy bien, ¿y cuándo se están presentando aquí en el Centro Cultural Osvaldo Soriano? Nos estamos presentando todos los jueves a las 23.10, 23.4. Bien, ¿jueves de enero y febrero? Jueves de enero y febrero, salvo el jueves de febrero, después todos los demás días. Muy bien, ¿y la gente cómo puede hacer para adquirir su entrada? Nos puede contactar por Facebook, por mail, o venir acá al Centro Cultural y comprarla en cualquier momento. Hay dos por uno para los que nombren el programa. Bueno, Gabriely, para finalizar, te pido un mensaje final para toda la teleaudiencia de Espacio Giovanni. Bueno, que los esperamos, que vean esta obra hermosa, que seguramente les va a gustar mucho. ¡Ay, los esperamos todos los jueves aquí a todos los italianos y para divertirse con una obra de un autor de su país! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!